¡Muak! ¡Muak! Muy buenas tardes, queridos hinchas de la gloriosa Universidad de Chile. Esta es otra edición de Chuncho Noticias para Blu-Maniatics y Chuncho TV. Bullita hoy viene detonado. ¿Por qué se preguntan ustedes? Bueno, ya lo sabrán. ¡Partimos! ¡Pum! Universidad de Chile ya tiene plan B para renovar en el caso de que no se renueve Casanova. ¿Ustedes creen que Azul Azul no tiene plan B? ¡Ja! ¡Ilusos! Nicolás Ramírez, un conocido nuestro y que salió campeón en nuestra filial del sur, del sur, Guachipollo. Fijamos sorpresa. ¡Uf! ¡Qué raro que traigan a alguien de Guachipollo! ¿Podría volver a la Universidad de Chile el jugador de 26 años? ¿Qué? En 2019 fue usado como moneda de cambio para atraer al gran, gran delantero. ¿Lo recuerdan, no? Gabriel Torres. ¿Cuáles son los números de Ramírez en el 2023? Estuvo en cancha 2.378 minutos, jugó 29 partidos y 27 de ellos en condición de titular. No anotó goles. ¿Qué les parece a ustedes, camaradas? Dejen sus comentarios acá. Queremos saber su opinión, conocerlos. Así que, bueno, a mí no me parece. Para mí es un Nicolás Guerra 2.0. Esta vuelta a mí no me agrada para nada. El jugador lo está entendiendo solamente por su edad y su proyección. Yo todavía estoy esperando al salero central internacional que por ahí está prometiendo Azul Azul. A mí no se me olvidan las cosas. Cerda, FF, Alexis Sánchez. ¿A nuestros dirigentes de verdad? ¿Por qué Clark? ¡Je, je, je! ¡Qué leí, tan lindo Clark! En la segunda noticia, Nicolás Castillo. ¡Qué curioso que sea la segunda noticia, ¿no? ¡Olí, Castillo! Agredió a Isaac Arevalo, DT de la rama de básquetbol de Universidad de Chile. Mira, yo que pensaba que Castillo, weón, ya está retirado. ¿Quién le murió la muleta, weón? ¿De dónde salió el tuitero este? Dice el señor Arevalo. Nicolás Castillo es un matón que amenazó con pegarme si no me sacaba la camiseta. Mira, mira el fleite. Dime la mipo. Dime la mipo, a ver cómo te va. Dile la bullita. No, vamos a pasar por afuera de tu casa. A ver si soy capaz. Capaz de decir una frase. Porque todavía te estoy pegando, muchachos. Sí, 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 weón. Voy a ir a terapurgar, loco. Arevalo dice. Iba en dirección a Sanculer. Y Nicolás Castillo se me acerca a preguntarme por qué iba con esta bolera, cash. Mira, allá también pasan esas cosas, señores del sector alto. Iba con la prea. Solo al verme con la bolera fue matón y me dijo que si no me la sacaba me iba a pegar, cash. Yo le dije que no me la iba a sacar, que estaba trabajando. En ese momento dijo que iba a llamar a alguien que esperara y que... Y siempre de manera agresiva. Después se subió a la camioneta. Me vuelve a interceptar y me agrede. Yo me cubrí con lo que pude. Después me jaló la camiseta con fuerza y se sube al auto. Yo después atiné a agravar la situación después que dejó de agredirme. Comenzó diciendo Arevalo. Finalmente Arevalo dice. Yo me voy a querellar contra Castillo por todos los daños que hizo y no dejaré pasar esto. El señor Arevalo lo habló con la gente de Católica. Y Católica dijo que el jugador no pertenecía a su club. Así es por Castillo. Así es. Todo está en la espalda. Así como, ¿te acuerdas? Y una vez que saliste hablando del Chapa. Del Chapa. Yo le tengo mucho respeto a ese jugador. Es un gran jugador a diferencia de ti. Él es un caballero del fútbol. Tiene muchos títulos con tu club. ¿O no es tu club? ¿Tú le contaste a la gente dónde hiciste tus inferiores, señor Cojo? Castillo en Colo-Colo. Así que parece que tan cruzado no era esto, amigo. ¿Qué pasó? ¿Te echaron? ¿Tieron la pata en la raja? Bueno. El señor Castillo nos juega del 15 de enero de 2022. Donde fue a darle agua a los jugadores. Un par de masajes. Y su último gol lo marcó el 2019. Cacha. No existía ni el COVID ni Pandemia One. Yo era joven. Y Castillo también. Y podía jugar a la pelota. Viejos tiempos. Melancolía. Bueno. Y resulta que como ahora no aparece ni en las cómicas el señor Castillo. ¿Cierto? Un querido Bullita. El burro de la purga. Ahora quiere hacer noticias por cualquier cosa. Hace noticias en Twitter nomás. Y ahora poniéndose choro con un entrenador de fútbol que tiene sus años también. Y hazlo. Y hazlo. Debo. Avísame nomás cuando me irá. Vamos a la antigua. Vamos a la antigua. Vamos a la antigua. Yo vamos a la antigua. No estoy ni el meso yo. Vamos. Así que Napo. Qué chistoso Castillo. Debe ser frustrante no haber cumplido con las expectativas que tenían todos sobre ti. ¿No es cierto? ¿Qué se siente? Frustración debe ser. El jugador más joven y decadente del fútbol chileno. Oye, weón. El Castillo. Esto es muy personal. Muy personal. Yo te voy a dar una pregunta. ¿Tú todavía pensáis jugar? ¿Todavía pensáis que vais a poder volver a jugar a la pelota, weón? Yo intentaría otras cosas, loco. En serio. Ay, ay, ay. Esta gente no. ¿Estás ahí, weón? ¿Y si hacemos algo aquí, weón? Vamos a cachar. Vamos a cachar en Insta, weón. Vamos aquí. Nicolás. Yo, weón. Estoy bloqueado. Gosh. Me he tenido bloqueante. Bueno, pero ahora estoy en YouTube. Me voy a tener que bloquear de nuevo. A ver, busquemoslo, weón. Hagamos un ejercicio, weón. Camaradas, hagamos un ejercicio. Aquí. Transfer Market. Veamos. ¿Cuánto vale el pase de Castillo, weón? Transfer Market. Es la Matrix, cabrón, aquí, weón. Pura tecnología. Y dice. Ortopedia. No, no, no puede ser. Debe ser otro Nicolás Castillo, calmado. Teletón. Ah, no. Castillo. No sé a qué te tenís que llegar ahora, hermano. Pero yo sé que tuviste una trombosis en la pierna. ¿Fue en la pierna? Porque mirándote la cara. La trombosis parece que fue en la cabeza. Avísame nomás. Te estoy esperando. Y voy a ir también. El torneo, queridos camaradas, comienza como en junio. Porque hoy día hubo una reunión de todos los dioses del Olimpo. Camisama, todo ahí, pa. Y decidieron que no iban a hacer la tercera copa que dijeron que iban a hacer para tener más partidos. Así que el torneo parte como en junio, con seis meses también de receso. Por FIFA, fecha FIFA, cumpleaños, Halloween, todo eso. Tienes que estar confusión hasta, guapo. Así que tenemos para rato, cabrón. Vamos a tener que dedicarnos a otro deporte. O ir a acompañar a Castillo en su rehabilitación. Ay, no, es verdad que ya no puede. Lo siento. No todos pueden, lo siento. Fernando de Paul. Mira, estamos bélicos, estamos bélicos. Fernando de Paul. Un conocido nuestro. Segundo arquero. Haciéndose el chistocito con unos videos. Pásame a ver un poquito de estos videos. Y este otro. Bueno, así son las cosas. Ahora se quiere hacer el chistocito con su amigo. Ahí, con Pabé. Que va a ser aceptado. Esperando, o creyendo, que algún día los indios se van a acordar de él. Sí, caleta. Yo todavía no me olvido el cagonazo que se pegó en el vertedero en 2019. Y esa mirada de Matías. A mí no se me olvida. Y por algo está forrada Espinosa siempre, bomba. Tenía razón. Y esto pasa también por... Eh, un... Que hay coscacho para los hinchas. No le podemos estar haciendo bomba a estos hueones, por loco. Mira quién es. ¿Quién es? De Paul. Sandoval tenía bomba. Ahora, ja, ja. Bullita, dímelo, dímelo. Sí, exactamente. ¿Ustedes saben quién financió eso? Tarea para la casa. ¡Muack! Así que yo estoy esperando aún los bombos de Salas, de Puyol, de El Tanque, de Superman. Y muchos otros. No de sus jugadorcitos. Eh, Napo. Fernando de Paul. Yo creo que te viene bien católica. ¿Quién es bien segundón? Continuando con noticias que importan más. Cristian Castañeda. Dice a... De Paul. Es un imbécil. Yo diría un poco más, pero sí. Eh, dice Castañeda. Uno se queda mirando para atrás y hasta llegó a ser capitán de la U. Exactamente. Porque ahora le damos la jineta a cualquier weá. Weá. Que llega. Ya, nos ponemos a contar. No termino el programa. Eso quiere decir que estaba por otra cosa y no por la esencia del deporte. Primero que todo es una falta de respeto. Nosotros somos rivales, más no enemigos. Y eso que hizo es de enemigos. Siendo que jugó en los dos equipos, enfatizó el jugador. El ex mundialista de 1998 tildó como horrible lo realizado por De Paul. No creo que le haya pasado tan mal en la U. Fue nefasto lo que hizo. Quizás no es la palabra. Le alcanzaría más la palabra horrible. Hoy como sociedad herir susceptibilidades es muy complicado. Hay que tener dos dedos de frente para escupir al cielo. Es una tontera. No tiene explicación. Él ya no es un cabre chico y por ser piadoso solo le podría decir que es un imbécil. Yo diría que es un saco de hueá, pero si Castañeda lo dice, tiene más puer que yo. Me gusta cómo opina Castañeda, hueón. Dice el entiende, si la tira nomás. Sí, así tiene que ser. Como yo, como bullita. Estamos enojados hasta tarde, cabrón, hueá. Nosotros, no, yo me voy a ir a buscarlo. Yo te voy a buscarlo. Así que ya hay napo. Hablando de De Paul, que te fuimos a buscar ahí mientras carraís vaca. Te salvamos y ahora mira dónde estáis. De segundón en todos lados. Bueno, llegan los goles a Universidad de Chile. Lo que esperamos. Dice Cristian Camaño. Camaño dice, a nueve lo están buscando en el fútbol argentino. Se refiere a Rodrigo Holgado. Que a mí, parece, me gusta. Y a ti, huevita, te gusta. Le gusta a Holgado también. A mí también. Dice Camaño que hay un acuerdo con Holgado. El pase del jugador cuesta 500.000 dólares a gimnasia Jess Grima. Que Coquimbo no ha querido pagar. Y al parecer, con el pago de Osorio ahí, vamos a ir. O sellaron la plata. Cuéntale la firme, vamos a ir. ¿Cuáles fueron los números de Holgado en 2023? Defendiendo Coquimbo, unido, fue el segundo goleador del torneo luego de San Pedri. El segundón. En esta temporada, el argentino disputó 2.547 minutos. Graficados en 29 partidos. Anotó 16 goles en total. Contando Copa Chile. ¿Cuándo inicia la pretemporada del equipo mágico? Del León. Del Buya. Comienza el 2 de enero. ¿Para qué? Si no vamos a ir nada, huevano. Me voy a tener que esperar, huevano. Bueno, antes de seguir, deje su like, comente, comparte a todas las huevas. Para poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Continuemos. Juan Cristóbal Guarelo. Adelanta el masivo aterrizaje de Guachipato Universidad de Chile. Dice, son 3 o 4. 5, 6, 7, 8. ¿Quién sabe? Dice Guarelo. Hace un rato que querían a Gabriel Castellón. Álvarez, Felipe Loyola. No sé si Rodríguez, porque dicen que va Holgado. Pero son 3 o 4. Yo sumo a Gutiérrez. Lo importante es ver cuántos jugadores se van a la U desde Guachipato. Recuerden los negocios con Poblet y Tapia. Exactamente. Negociazos. Que venían de descender con Guachipato. Y pagaron 1.400.000 dólares por el 50% del pase. El negocio del siglo. Se van a ir todos los jugadores de Guachipato a la U. Comenzando por el entrenador. Exactamente. Que está cocinado de junio. Todos lo sabemos. Si todos estos voladores de luz y todas estas fiestas que están haciendo ahora. No estamos buscando técnicos. Estamos buscando a Gago. Calmao. Si a Gago no le podemos pagar. Ni que subamos toda la plata le pagamos. Está firmado Cabro. Dice. Se van a ir todos los jugadores de Guachipato a la U. Comenzando por el entrenador. Pero es una gran movida de Victoriano. ¿Quién es Victoriano? El hombre detrás de la cortina. Porque hay una cláusula de recesión de 800.000 dólares. Que se les va a pagar de Victoriano a Victoriano. Exactamente. El Victoriano del universo 7 y el del 9. Perdón Clark. No vamos a creer que esta guay corrupción. Cabro. No hay mala intención acá. Fíjense que el otro día fueron a un carrete. A un cumpleaños. No sé si era de cerda. Iban de la manito ahí. Dándose tu pobo en esto. Ya está más fichado. Tenemos todo Guachipato acá. Haciendo fila. Deben estar hasta impresas las camisetas ya. Estos gallos están preparando su llegada a la Universidad de Chile. Victoriano y el otro. Marcelo. Que limpiaron lo de Guachipato. Van a seguir administrando un rato. Se van a quedar con la plata de la Copa Libertadores. Y apenas cobren eso se van. Van a llegar todos los jugadores a la U. Al menos que aparezca un gerente. Pero va a costar mucho ocultarlo. Además de eso. Uno de los que suenan ya. Campos estaría yendo a préstamo. Que me parece mal. Para mí Campos se tiene que quedar en la U. Iría a préstamo. Y llegaría a Castellón. Que ya está más fichado que la Gretta. Dicen que están vendiendo las poleras con estampado ya cabrón. Federico Valdés. Ex dirigente azul. De La Gloriosa. El 2011. Que conmemoramos ya. Yo me acuerdo esos días cuando campé fuera del estadio. La primera final la vi fuera del estadio. Ahí tomé. De que tomar se tomó. Un gran recuerdo. Lágrimas. Federico Valdés dice. Tengo la impresión de que institucionalmente azul azul está bien. No he visto que pasen apreturas. Ni que hayan nubes en el horizonte. Pero en lo deportivo no. Hay que ver la tabla del último torneo. Y me ahorro comentarios. La campaña fue mala. Eso es un hecho objetivo. No podré discutir si algún jugador estuvo bien o no. Pero la campaña fue mala. La U salió novena. Y eso es una mala campaña. No resiste análisis. Le consultan. ¿Qué habría hecho de distinto en el 2011? Valdés dice. Las diferencias entre la dirigencia actual y hace una década. El sistema de gobierno corporativo de esa época. Y ahora es básicamente el mismo. Es una sociedad anónima con directores. Pero en ese tiempo el poder estaba más distribuido. Y yo creo que hoy no. Y eso juega en contra. Dice Valdés. No pasa solo en Chile. Pero esa dificultad que yo tenía para tomar decisiones. Me obligaba a llegar con proyectos más pensados. Y terminaba evitando contrataciones que hubieran puesto en peligro la estabilidad financiera del club. Pero eso no fue todo. Dice. A medida que el equipo se va poniendo metas más altas. Es más tentador comprar un delantero de 5 millones de dólares como ejemplo da. O ese tipo de pasos falsos. Siempre lo intentamos evitar. El jugador más caro que pagué fue Eduardo Vargas. Y lo vendimos mucho más caro. ¿Es cierto? Sí. Parece que es más inteligente. ¿Cuál es la otra explicación? De todos modos descartó que él crea... No cree, Valdés, que haya un conflicto de interés. Ne, Valdés, ya, ya. Yo no confío en ninguno de ustedes. Así que me da lo mismo. Sí, a ti. A ti te digo. Así que dice Valdés que no cree que haya conflicto de interés con Guachipollo, nuestra filial del sur. Que casi nos falta una raya negra, cabro. Y estamos listos. Universidad de Chile. Lanzó una polera ayer que dejó a todos confusos. ¿Cierto, Bullita? Y la polera decía, por pocos días... ¡Ja! Juego de palabras. Qué inteligentes. Dos por uno. Dos por uno, dos. El dos de Guachipollo. Así que Marcelo Díaz al parecer está listo. Así, listo. ¿Y qué pasa? Para mí, yo quiero que lleguieras. Eso es muy cierto, muy cierto, muy cierto. Pero todo este espectáculo que van a hacer. De que día debería haber llegado el año pasado. Ahora como regalo de Pascua nos van a lanzar a Chelito Díaz. Es solamente, cabro, el pollo. Qué ordinario, güey. Nunca más, nunca más. Ya abro el viernes, si no me importa. El escubo. Y después viene... ¡Pum! Nos van a chantar a todos, guachipollo, güey. Aquí, en filita. Así que esta es la vaselina nomás. Y después vamos a ver lo que espera. Espero, yo quisiera que fuera distinto, pero no lo creo. Yo creo que el técnico, los jugadores ya están todos vistos y listos. Esta ha sido una nueva entrega. Queridos camaradas, nos vemos el día lunes. Y Nico Castillo. Espero tus comentarios. Nos vemos. Se despide Cano. Y Bullita. ¡Pum! 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 Gracias.